Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Eh, disculpen, el foro de la lata No, no, es del otro lado, allá no, si hay presupuesto ¿En dónde? De aquel lado ¿Allá? Shhh, ¿qué está pasando aquí? Eh... ¡Vámonos, vámonos! ¡Ándense! ¿Usted? Ando buscando el foro de la lata con Alex Monti Ah, mis respetos para ese pendejo Pero, ¿tú qué chingados o qué? No ¿De parte de quién? ¿Cómo se llama tu nombre o qué? Este... ¿Cómo se llama mi nombre? Sí Este... no, 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 no Bueno, Eugenio, me llamo Eugenio 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 Derbez Eugenio al revés Y tengo... no, Derbez Ah, ah Y tengo cita con Alex Monti, Alejandro Ah, ¿entonces qué chingados estás haciendo aquí? Por eso estoy preguntando, porque me dijeron que aquí en esta calle No que hay mucho pinche presupuesto Ah, ya sé, ya te recuerdo Eres este de la foto Ah, sí, sí, estoy estrenando una película Y vine con... Bueno, de hecho, ya sé, es que tú Se me es que lo conoces más como Alejandro Montiel Porque... No, güey Alex Monti A ver, según eres muy chingón, ¿no? ¿Y por qué vienes tú con tu pinche postercito bajo el brazo, güey? Deberías de tener pinches guaruras Y pinches viejas acá Sobándote así los pinches calzones ¿Qué haces, películas? Sí, amigo, no tengo tiempo a platicar No pinches mames Ahora ya cualquier pendejo haces cine, cabrón No mames Espérate, ¿qué te pasa, maestro? O sea, soy director de cine Ah, sí, pendejas, no mames Director de cine Porque agarras con tu pinche celular Viendo pinches perros, cogiendo, güey Eso no es director de cine, cabrón A ver A ver, espérate Yo no agarro ni nada Soy director de cine porque agarro a dos pinches gallinas apariantes No, no mames Soy director, güey O sea, a ver, a ver ¿Cuántas películas has dirigido? Una No mames No, güey, no estoy empezando ¿Cuántos años tienes, cabrón? No mames Mucho, mucho ¿Y qué, güey? ¿Qué, qué? Cuando te he hecho pelea había debutado en el mundial a los 16 años Y tú Todo pinche peludito Una No mames Eres Dios La huevo ¿Y tu cruz dónde está, o qué? A ver, mira, mira A ver, cabrón ¿Dónde está esta pinche película? En todos los cines, ¿cómo ves? En todos los cines En todos los cines Yo estoy yendo aquí a México Y no hay ninguno en el pinche México Ah, bueno, está por estrenar, güey Está por estrenar 1500 pantallas Ay, sí, güey Pues sí, ¿cómo ves? Porque los nobles Y que los nobles Los nobles Los nobles Los nobles ¿Qué, güey? No, pues me pasa que es, puto Yo no soy vulgado Hasta mira, hasta si A ver, ¿a qué edad empezaste tú a luchar? Yo soy yo, chingada madre A ver, cabrón Mira Me dijeron Uy, el pinche Dermés Estrenó esa pinche película en Estados Unidos Chingada ¿Eres mexicano? Sí Entonces, ¿por qué, vergas, no la estrenaste aquí en México? Pues no, no es disesión mía Ah, no Entonces no eres el director Un director pendejo, güey Cremoniado, güey Güey, no pareces luchador No, mamá, me estoy bien Picha jugosidad, cabrón Ah, güey, parece ese anuncio De Paquita, la del barrio Parece que va a cantar Paquita, la del barrio No, mamá, me luchas en el astuche, eh Güey, ¿a qué edad empezaste a luchar? Chingada madre que soy un puto dios No necesito luchar, güey A ver, échame un número, maromé No, mamá, me estoy bien No, mamá, me estoy bien Un mando, un mando Pues me trajo, güey Ya se te está olvidando Ya, ya, porque el pinche Adam Sandler Te está dando pa' tus pinches, tú más Ya, güey Se te olvida de decir No, pues es que, güey Vengo de Estados Unidos Y de repente Hello, how are you? Y llego aquí En español me cuesta trabajo Esa perra No está fácil, güey No está fácil Y además, ya me acordé, güey Que tiene una pinche güerita En su película ¿Por qué, güerita? Pues porque así es la historia De una güerita Porque es hija de una gringa No, ni verga, güey Hubieras puesto una pinche mornita, güey Autóctama Con los pinches mojos así Escurriéndosele ¿Pero pa' qué voy a poner un autóctono Es el casino en la historia? Pues porque es mexicana, güey ¿De qué tiene? Que la historia es de un mexicano Ah, le estás diciendo pendejos A los mexicanos No, pero el mexicano Se tira la gringa Se las tira Y le sale una hija güera De ojo azul A ver, ¿qué puso el pinche esperma? ¿Yo? ¿Entonces qué vergas? ¿Para que saliera igual de culero Que tuvo el pinche chamaquito? No, mamá ¿Por qué no hiciste una película Las pinches aventuras eróticas Del Ludovico, güey? ¿Por qué no, güey? Porque el beso lo dejaste Armando Hoyos Me echas ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no? Es una película diferente, güey ¿Por qué no hiciste eso? Es una película diferente ¡Luego! ¡Luego! ¿Por qué es una película diferente? Tú no sabes nada de cine, güey Tú tampoco has hecho una película No mames ¿Y tú ni una? Pues no Como no te voy a enseñar Unas que te sigo bien chica Ay, pero han de ser todo, güey ¡Luego, güey! De la chingón, güey ¿Qué pedo con la Islín de Luis? Oye, ¿qué pasó? Es mi hija, cabrón Por Dios, más respeto ¡Fuego! ¿Qué pasó? ¿Pero cómo está? Pinchando Pero pues, ¿cómo que es mi hija, güey? Al principio me daba así como... Me duele, güey Me daba con masquito Porque tiene como tu jeta, güey Pero está bien sin mas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? El Twitter te van a estar chingando, güey Ah, porque déjenme decirles que este culero Es de los que nada más le contestan Los puros famosos, güey O sea, si le escriben pendejito ahí Hola, güey, ¿cómo estás? No le puedes decir ni siquiera Bien, gracias Y tú No tienes ni la decencia Ah, pero no fuera el Adam Sandler O el pinche Pepe Aguilar Oh, sí Chupándole sus pinches Tuits, cabrón A ver, espérate, güey, espérate Y no le puedo responder Son... ¿Cuántos seguidores tienes tú? No, pinches, mames Así, güey ¿Cuántos? No, ¿cuántos? ¿Cuántos? 500 millones 55 No, mames No, es cierto, no, ¿cuántos? ¿Cuántos? No, es cierto, ya te vi Tienes 160 mil, güey Es los que caben en el estudio de Azteca No, mames Tengo como más de 300, güey Ay, 300, güey ¿Cuántos tienes tú? 3 millones 300, güey Pichos Pichos soberbio de mierda No se puede, güey Usted, ¿cómo no? A la verga a la familia A la verga al trabajo Toda la día, pinche, contestando A tú, chico, y ahí Me chinga, güey A ver, güey, a ver Tú sí le puedes contestar a tus seguidores Porque son poquitos, güey Yo no, yo tengo No, son muchos, güey Pero que ya ser famoso, ¿no? Pues sí, pero... ¿Quién te manda a meter al Twitter? ¿Sí o no? ¿Se va a meter al Twitter? ¿Es fuertes? Están coladas a las pinches pendejadas Que te pinche preguntan Pero es no cualquier pelado, güey Ay, uy, discúlpame, pinche famoso Chinga, no mames Espérate, espérate No estoy... Es que hay gente que te agrede Y que de repente... Lo estás diciendo pelados No, 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 no No se dejen influenciar No, no, tú ¿Qué me los quieres echar encima? Los, los chamacos Pinche luchador de cuarta ¿Qué? ¿Cómo está ese pedo de que fuiste un pinche...? A ver, a ver No saben pronunciar mi nombre Me dicen What's your name? Y le digo Eugenio Derbez Ah, ¿te burlas de los pinches gringos? También no de los gringos ¡Esta cual! ¡Se burla que tiene el rapazo mental! No pinches, mames A ver, espérate Estoy diciendo que no saben decir mi nombre Y me dijeron Eugenio Derbez ¿Y pues yo qué culpa tengo, güey? O sea, me gustó el nombre Lo adopté Eugenio Derbez Ay, cabrón Pues, ¿de qué te voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer, güey? ¿A ti cómo te llamas tú? El escorpión dorado Ay, de... ¿Cómo te dicen? ¿De dónde? ¿De aquí, ven? De igual... Ya, hombre, inglés Ya me aclaro mucho porque Tengo el pinche No ponle la cabeza Pero ya, hombre, inglés No mames Of course, my dear Ay, chinga Haz la pinche entrevista en inglés Ok, a ver What do you want? What do you want, ¿qué? A ver, ¿qué no sabes ni qué estás diciendo, güey? Tú, ¿qué? ¿Cuál derrito? No mames No, güey, tú estás porque López Ores y Peña Nieto juntos, güey Ay, pichate el aviso No, yo no dije eso Pichate el aviso No, yo no dije eso No, güey No, yo no dije eso Porque si no te haces tanto pinche dinero Que no es que te da Peña Nieto, güey Que te da el pinche López Ores y Gas A mí que me... Uno sí, pero el otro no A ver No me comprometas delante de la gente Yo tú te estás comprometiendo solo, güey No, yo no estoy comprometiendo nada ¿Para qué estás tuiteando en inglés, güey? Si la gente no la entiende Porque tengo público en Estados Unidos Que también me sigue No mames, güey Y el otro día me llegó un regalo de... Disculpe, no te vayas a arder Pero me llegó un regalo de Adam Sandler El otro día Y se lo agradecí en inglés Picha cabeza de huevo de mierda No mames Ni mo, ni mo que le agradezca Gracias, Adam Este güey no habla español Ah, ¿cómo no, güey? Si ya se está tirando a la pinche Salma Hayek, güey ¿Cómo crees que no? Pero se la tira en silencio, güey No habla español ¿Tú crees que le va a estar hablando? ¿Qué pasó, Salma? No, güey Las cosas como son Lo que pasa es que tú no hables inglés Te sientes... Ah, güey Te sientes... Te sientes excluido Te... 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 A ver, ahora te échate una machincueta No, no, no Haznos otra vez reír No, échate Haz ahora... Haz ahora a otros dos personajes El mar y el menzón ¡Los odio a todos! A ver, ahora... No, no, no ¡Ah! ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué? Haz el pinche whatever, tu morro No, yo... Yo soy el whatever, tu morro ¡Ah! Eso sí te salió a chingón, cabrón ¿Por qué? A ver, a ver, explícame Ahora tú, explícame a mí Alex Monti ¡Ay, por Dios! Alejandro Montiel, güey Eres mexicanos de... De... De pinto, de mesa Ahora resulta que como sale, güey En la internet ya Alex... Alex Monti ¡Ay, no manches, güey! Alejandro Montiel Él me platicó que ya estaba ganado El Alex Montiel Porque quizás bien vercas el nombre Alejandro Montiel, güey Alejandro Alex Alex ¡Ay, ahora ya eres gringo! ¡Ay, sí! Ya estoy Alex Monti ¡Por Dios, Ángel! Yo lo llevo así contigo, cabrón ¿Quién eres, güey? ¡Qué chingadera! ¿Qué es una... ¿Cuándo va a estar? Es... Mira, es un... ¿Qué? Peliculón, güey No pinches, man Qué corriente Me caen nada más Estos pinches televisos Estos pinches güeyes de la televisión Ya Se suben en un ladrillo Y se pierden No, güey Yo así... Yo así... No, no, no No para ser, cabrón ¡Pusas clases de dicción! A ver, pinches cálaga Clases de dicción Para este culero Acuérdate, Emilio Jefe No, pa' que no le... Ve su programa Nunca Nunca se le va a hacer No me llega el precio Soy un pinche dios ¡Ya me voy, güey! Ya me voy, ya me voy Voy con Ale... Voy con Alejandro Montiel, güey No mames Voy con Alejandro Montiel Tienes que luchen y la me escuché Sí, güey ¿A ver, cabrón? No, no, no ¿De cuál hablas de esto? Sí, a ver No, no, no ¿Qué, güey? ¿Qué? 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 ¡Curero! Ay, güey, ahora sí Mira cómo hablo como pendejo Ahora sí hablo como pendejo Me puse la masca Y hablo como pendejo Nada más me hablo... Ya hablarás así, güey Nada más me hablo La que me puse la masca Y empecé a ver puras pendejadas Ahora sí ¡Vámonos con Alejandro! ¡No luchen en el estuche! 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 ¿Tú eres la tarantula, güey? ¡Mames, pendejo! Soy el escorpión dorado, puto Perdón, güey Me dijeron que me iban a entrevistar aquí, pero... Ah, tú eres el...